Bailar Bailar Muy pegaditos Bailemos Cha-cha-cha Cha-cha-cha Pero yo quiero Bailar Cha-cha-cha Juntas sonrante Giramba Medio lar Muy pegaditos Bailemos Cha-cha-cha Cha-cha-cha Como quisiera Bailar Cha-cha-cha Barazaditos Pero solo es tú y yo Yo ya estoy loco He perdido la razón Bailar Cha-cha Contigo es tentación Cuando tú bailas Se inflama el corazón Tu cinturita Tan frágil es tu culo Y nuestros cuerpos Se mezclan con pasión Pongas de cha-cha Cari de ritmo y sol Cha-cha-cha Pero yo quiero Bailar Cha-cha-cha Un paso grande Giramba Medio lar Muy pegaditos Bailemos Cha-cha-cha Cha-cha-cha Pero yo quiero Bailar Cha-cha-cha Un paso grande Giramba Medio lar Muy pegaditos Bailemos Cha-cha-cha Pero yo quiero Bailar un cha-cha-cha Cha-cha-cha-cha Un paso grande Giramba Medio lar Muy pegaditos Bailemos Cha-cha-cha Cha-cha-cha Pero yo quiero Bailar un cha-cha-cha Un paso grande Giramba Medio lar Muy pegaditos Bailemos Cha-cha-cha Many Cha-cha-cha-cha Medio lar